El DIF de Michoacán distribuyó 36.000 juguetes en los 113 municipios para que sean entregados a niños de escasos recursos el próximo 30 de abril en el marco del Día del Niño. 102 ayuntamientos recibieron 350 juguetes, mientras que 11 municipios de alta marginación como Tiquicheo, Aquila, Sitzio, Churumuco, Susupuato y Tuzantla se les entregaron 500. Nosotros en nuestro municipio pensamos celebrar el Día del Niño, como el año pasado hicimos, completamos todos los mecánicos, les llevamos las calencias, los mecánicos a la persona municipal, y obviamente en la persona municipal, los mecánicos, intentamos unas arreglas que nos ayudan a buscar. El director del DIF de Morelia, Carlos Hernández, dijo que la entrega de juguetes se realizará en los cinturones de la ciudad, ya que ahí se concentra el mayor número de niños en condiciones precarias, y adelantó los festejos que se realizarán para los pequeños el día 30 de abril. Nos están entregando cinco paquetes de juguetes, que obviamente agradecemos muchísimo por parte del DIF del Estado, para poder distribuir, para poder aportar una sonrisa más a los niños morelianos, que precisamente aquí en el bosque Cautemo, el próximo día martes nosotros vamos a celebrar a nuestros niños morelianos. Armida Calderón, presidenta del DIF de Chucándiro, agradeció que se apoye para dar una sonrisa a los niños que viven en situaciones vulnerables. Nos están entregando 340 y el día primero vamos a festejar nosotros a nuestros niños de nuestro municipio y a todos los de nuestras comunidades, los entregaré a cada rancho que nos toca, porque la verdad son niños que con un juguete se ponen muy contentos. Con la entrega de estos juguetes, el DIF estatal pretende contribuir para llevar una sonrisa el día del niño a aquellos pequeños que se encuentran en pobreza extrema, así como aquellos en situación de abandono y violencia. Para Quasar TV, Dulce Arriaga.